La enseñanza que empezamos hace ocho días Nuestro tema de hoy, orando en la necesidad ¿Cuántos han tenido alguna necesidad alguna vez? ¿Han tenido? ¿Han tenido? ¿Los otros no? ¿Lo vamos a estrenar entonces? ¿Cuántos tienen una necesidad hoy? Siempre hay necesidades Los hombres somos seres necesitados Necesitados de muchas cosas Pero lo que necesitamos esencialmente para suplir todas esas cosas Es un Dios que nos restaure en todo lo que requerimos internamente Teniéndolo a Él se nos abren las puertas para que todas nuestras necesidades sean suplidas Si tú intentas suplir las cosas y no te suples de Él Te darás cuenta que cada cosa que suple una necesidad Solo hará tu vacío más grande Pero cuando tú te llenas de Él Notarás que aunque las cosas que necesitas no te lleguen Hay una llenura interna Entonces las cosas que recibes dejan de llenar tus vacíos Para simplemente adornar tu vida y tu paz terrenal Ok, colócate de pie un momentico Vamos a orar y abrimos el Salmo 40, 17 para dar introducción a este tema Ok, listos todos Ahí va a aparecer en la pantalla Ok, Salmo 40, 17 Escuche esto, que esto me parecía a mí muy tierno este texto Me parecía muy tierno porque identifica La necesidad de un hombre como David A ver si nos identificamos con el Salmista Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes Wow, que texto más cariñoso, más lleno de amor Aquí el Salmista no está diciendo que por ser un hombre que confía en Dios no se aflige Las personas que amamos a Dios también nos afligimos Como se afligen los que no tienen a Dios La diferencia lo marca lo que viene adelante Aunque estemos afligidos y necesitados El Señor pensará en nosotros Levanta tu manito, di conmigo En el cielo hay alguien Dilo, en el cielo hay alguien Que piense en mí Dilo, dilo, en el cielo hay alguien Que piense en mí Y dilo más claro, que piense en mi aflicción Que piense en mi necesidad ¿Sabes cómo se llama ese que O cuál es la función de ese que está pensando en ti? Él es tu libertador Oiga esto El que te va a dar lo que tú necesitas No se reconoce como tu proveedor Porque lo que tú necesitas No es que Dios te dé lo que tú estás esperando Lo que Dios necesita es libertarte De esa dependencia de tener lo que quieres tener Dilo, mi libertador eres tú Dilo, mi libertador eres tú Y termina ese texto diciendo No te tardes ¿Cuánto han sentido que se tarda? La tardanza es una cosa relativa Depende del reloj con que se esté chequeando Nosotros sentimos que se tarda Porque lo estamos mirando con nuestro reloj Con el reloj de Él siempre llega a tiempo Vamos a orar Cierra tus ojitos Padre yo te doy gracias en esta noche Yo declaro que tu unción reposa sobre este lugar Y que en la palabra que hoy nos da Seremos edificados Estamos aprendiendo a orar Y hoy queremos profundizar en la oración En medio de la necesidad Padre la mayoría de nosotros Nos acercamos a ti Porque tenemos necesidades Enseñanos a tener las actitudes correctas En medio del tiempo de necesidad Enseñanos a orar de una forma efectiva Pero antes que nada Señor Revélate a nuestra vida Queremos conocerte más y más Queremos estrechar nuestra relación contigo El Dios que nos suple lo que necesitamos Antes de ser nuestro proveedor Es nuestro libertador Ese eres tu Señor Gracias por pensar en mí Gracias por pensar en mi aflicción Gracias por pensar en mi necesidad Soy afortunado que tu pienses en mi Señor Descanso en tu amor En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Este tema lo iniciamos la semana pasada Estamos Estamos hablando de siete actitudes necesarias En medio de la necesidad Y es que la oración generalmente Se mueve por una necesidad del ser humano Nosotros queremos usar a Dios Para suplir nuestra necesidad Y Dios quiere usar la necesidad Para que nos acerquemos a Él Orar siempre es importante Pero cuando estamos en necesidad Debemos orar obviamente Pero debemos cuidarnos de actitudes Que pueden ser contrarias a la voluntad de Dios Y que pueden convertir una necesidad En un arma de crisis para tu vida Por eso quiero que repasemos rápidamente Los cuatro principios que vimos la semana pasada De cómo orar en la necesidad Estamos todos enchufados Ok Manito así Cuatro deditos así Cuatro deditos Ok Vamos a repasar los cuatro primeros Estamos hablando de cómo orar en la necesidad Primero Guarda tu boca De magnificar el poder de tu necesidad Cuando estamos ante una necesidad Lo primero Lo primero que tienes que hacer Es controlar tu boca La primer declaración Que tú das Sobre una necesidad Le da fuerza y cuerpo a ella El diablo está buscando Que tú con la boca Le digas Cómo puede acabarte Con esa necesidad Estamos perdidos No hay nada que hacer Esto se acabó No hay salida Ese tipo de frases Le dicen al diablo Lo que tú crees De tu situación Es por eso que tienes que tener cuidado Con tu lengua Tú no puedes evitar Que pensamientos Vengan a ti rápidamente Pero no puedes dejar Que los pensamientos Vengan a tu boca Sin haber pasado Por el filtro de la palabra Aprendíamos hace ocho días Que una lengua Que no se controla Quebranta el espíritu Y quebrantar el espíritu No solo es sentirse Angustiado o triste Internamente Quebrantar el espíritu Es dañar el lugar Donde reposa tu fe Que es la forma Como tú obtienes De Dios algo Dígale que está a su lado Uno Dígale así Estamos con la mandito Dígale uno Cuidado con esa lengua Cuidado con esa lengua Este dolor me va a matar Comprese un lotecito de una vez Porque ya sabemos Para donde va usted Esta deuda va a acabar Conmigo Téngalo por seguro Que eso va a pasar No por lo que el diablo hace Sino por lo que usted está autorizando Segundo Segundo Escucha esto Define si lo que tienes Es una necesidad Un deseo O un capricho Define si lo que tienes Es una necesidad Es un deseo O es algo Que solo quieres Para el mismo La palabra dice Que pedimos Y no recibimos Porque pedimos mal Pensando siempre En nuestros deleites Aprendimos que muchas De nuestras necesidades En verdad Nunca son necesidades Son deseos O caprichos Que los sobredimensionamos Y después de que esos deseos O caprichos Nos gobiernan el alma Nos vamos a orar Para convencer a Dios Que eso es imprescindible Para seguir viviendo Y créame que eso es Eso es ofender La inteligencia de Dios Cuando somos capaces De evaluar La motivación real Que tenemos al pedir algo Estas peticiones Estas peticiones Pierden su real capacidad De gobernarnos Y cuando una necesidad No te gobierna Estas listo Para que el cielo Se te abra Para que Dios Te conceda Aquello que requieres Lo que ocurre Es que nosotros Queremos convencer A Dios Que esto es una necesidad Y no un capricho Esa camisa amarilla Yo la necesito Señor Desde niño La he deseado Porque yo no puedo Tener una camisa amarilla Porque yo tengo Que he sufrido Comprarme una camisa ¿Por qué un brujo Que no te conoce Si puede tener Una camisa amarilla Yo como trabajo No puedo comprarme Una camisa amarilla Dios te mira Y dice Bájale Sin camisa amarilla Te baja al cielo ¿Qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Que sin camisa amarilla Tú te mueres El Espíritu Santo Te va a poner En tu lugar Y si te dejas Poner en tu lugar Te va a dar Varias camisas De amarillo En diferentes tonos Te lo aseguro Vamos al número 3 ¿Estamos bien? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cómo comprar camisas? ¿Qué estamos hablando hoy? Siete actitudes En la necesidad Ya vimos dos Vamos con la tres Tercera actitud No se turbe tu corazón Muchas veces Cuando hay necesidad Nos turbamos Y nos llenamos De angustia Porque no tenemos Lo que necesitamos Jesús nos previno De que íbamos A pasar por aflicciones Tu corazón y el mío Se puede afligir Pero el juego Del enemigo Es que cuando estás Afligido Logre turbarte Internamente La turbación Te hace perder El verdadero sentido De la realidad Que estás viviendo El diablo quiere Crear en ti Algo que se llama Desesperanza Y cuando la desesperanza Viene a ti Te llenas de temor Esto es irrealizable De este hueco No me saca nadie Es allí donde La paz de Cristo Puede llenar tu vida Cuando tú te turbas Internamente Porque no tienes Algo que requieres El gran peligro No es tu estado De ánimo Sino que en medio De la turbación De tu alma Te vuelves Propenso A tomar Malas decisiones Tomas decisiones Movidas Por tu crisis Tomas decisiones Movidas Por tu angustia Cuando tú Te encuentres En angustia Y en medio De crisis No es un tiempo Para tomar decisiones Es un tiempo Para esperar en Dios Porque podría ocurrirte Que tu solución Sea más grave Que tu misma enfermedad Vamos con el número Una revelación fuerte Que hay aquí Ya porque Ellos supieron Que iba el cuatro Vamos con el número cuatro Escuche En medio de tu necesidad No pongas No pongas la confianza En el hombre Cuando tú Estás en medio De una necesidad Satanás Va a tratar De aprovechar Para ponerte En las manos De las personas Más dañinas Para tu vida Y ocurre En todas las áreas En un momento De crisis financiera Puedes caer En manos De un agiotista O de un prestamista En un momento De crisis espiritual Te puedes ir A la iglesia Equivocada En un momento De crisis Afectiva Terminas En el hotel Con quien no debías Hay que tener cuidado Cuando tú estás En un tiempo difícil Tú no puedes confiar En un ser humano Porque los seres humanos Somos volubles Y cambiantes Hoy estamos Mañana no estamos Hoy son tus grandes amigos Mañana pueden ser Tus grandes enemigos Hablamos hace ocho días Que Dios no está esperando Que tú no confíes En nadie Eso no es lo que Dios quiere La clave es Que tú no confíes En ningún hombre Lo que Dios está esperando Que tú confíes en Él Hay cosas Que sólo Dios Las va a hacer por ti Ningún hombre Puede meter la mano Ahí Es allí donde opera Lo que dice el profeta Cuando tú dejas Que un hombre Haga por ti Lo que Dios Quiere hacer por ti Es maldito el hombre Que confía en el hombre Y aclara Que pone carne por brazo Hay asuntos en tu vida Donde tu brazo No puede ser La carne de un hombre Sino el poder Del Dios del cielo Dios espera Que confíes en Él Y si Dios quiere Activar a tu alrededor Gente que te ayude Deja que sea Él Quien los ponga Y tú tienes el derecho A examinar Si es de Dios O no es de Dios La persona que está Al frente tuyo Pastor ¿Cómo hago para saber Si esa ayuda Del hombre De Dios No es de Dios Primero Si Dios te prometió Que lo haría Ningún hombre Tiene que venir A ayudarle a Dios Y si alguna persona Viene en nombre de Dios Vendrá Y te dirá Que es en nombre De Dios Que viene Si la persona Que te está Ofreciendo la ayuda Espera algo En recompensa No viene de parte De Dios Quien viene De parte de Dios Le da la gloria Al Dios Que lo envió Y no le interesa Nada más Bueno Así caemos Hasta donde terminamos De ocho días Ya vimos cuatro Nos faltan tres Estamos de acuerdo Estamos todos enchufados A ver una mente Llena de sabiduría Que nos diga Si vimos hasta el cuatro ¿Cuál sigue? Hay como tres enchufados Hay otros que todavía No les ha caído ¿Cuál vamos? El número cinco Quinta actitud En medio de tu necesidad Escucha esto Ten cuidado De las soluciones Rápidas Que te vienen A mano Estás en una necesidad Y entonces Tú ya tienes Cierta malicia Para saber Cómo solucionar El problema Hay soluciones A mano Que son más peligrosas Que el mismo problema Que enfrentas Proverbios 14 12 Dice así Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Escúchame En medio De tu necesidad Aparecerán Soluciones rápidas Generalmente Las soluciones rápidas Son manejadas Por el diablo Te quiere agarrar En caliente Para que tú Hagas lo que él quiere Las decisiones rápidas Generalmente Conducen a abismos Más graves Que la crisis Que atraviesas Muchas de las estrategias Del enemigo Son creadas Como parte Del sistema Del mundo Porque eres El príncipe De este mundo Pero Dios Quiere que tú Aprendas A tomar decisiones En la fe Y en la confianza Que Dios Está contigo En medio De la necesidad De un hombre O una mujer De fe No solo Busca solucionar El problema Sino que debe Buscar la solución Que viene Del cielo Nosotros hemos bajado Demasiado El nivel De excelencia De gloria Que Dios Espera que tengamos Tú tienes que llegar A un nivel Donde cualquier Solución No sea tu solución Para un hijo De Dios La clave No es Encontrar La solución Para un hijo De Dios La clave Es encontrar La solución De Dios Cualquier Otra solución Que no venga De tu Padre Celestial Traerá consecuencias Caóticas A tu vida Y tendrás Que pagar Tu osadía De decidir Sin Dios Hablemos Un solo ejemplo El más conocido Por todo Finanzas Estás en medio De una crisis Financiera Te llega un cobro Grande O tienes que pagar Algo Que no tienes El potencial Para cubrirlo Satana se ha ocupado Que el medio Te brinde Posibilidades De soluciones Rápidas Una tarjeta Un crédito Un adelanto Son formas Que te sacan Del problema Inmediato Pero te queda Un abismo Más grande Que el que tienes ¿Cuántas personas Por tratar de cubrir El mercado O el abastecimiento Para una semana No tenían 200 dólares Para comprar Lo que necesitan En casa Y entonces La primera opción La rápida tarjeta La rápida tarjeta Pasaron la tarjeta Pero obviamente Para qué pasarla Por 200 Si ya la pasé Por 200 Hagámoslo por 300 De una vez Y entonces Abrimos un camino ¿Quién podría pensar Que cuatro años después Ese primer tarjetazo De 200 dólares Se convierte en una deuda De 70 mil dólares Para una familia Pastor, todo eso Eso y más He visto yo Cuando tú te enseñas A tomar decisiones Rápidas Te vuelves un niño Mimado en el espíritu Yo en este momento Estoy con Judá Que me toca Abrocharme el cinturón duro Ya me tocó Pegarle su primer cimbronazo Porque ese caballerito Ya está midiendo Fuerzas conmigo El hombre llora Y quiere que ya Bueno, pero es un niño Tiene 10 meses de edad Hay que enseñarle Pero a veces Nosotros Parecemos niños De 9 meses de edad Teniendo 50 años Que necesito eso Que no tengo Que no, pues si Dios Me la dio Dios me la bendice Y la pasa ¿Estás seguro Que Dios te la dio? ¿Estás seguro Que Dios te la dio? Yo vengo De una familia Muy pobre Y en mi familia Mi mamá Tenía 8 hijos Y no había papá Y no había papá Era una gallada Que iban de a dos años Cada uno Yo era el menor Yo recuerdo Varias veces Pero hay una Que tengo en mi mente Muy clara No había comida En casa Y como yo era el pequeño No me mandaban a la escuela Porque todavía no iba a la escuela Y recuerdo esta exceda Que nunca la olvido Porque fue muy triste Mi mamá Puso la olla En el fogón Con un poco de petróleo Que había Hay algo que está sonando muy duro Creo que es acá Los de afuera Los externos Y mi mamá puso La olla Con agua Y sal A hervir Y se fue atrás A lavar ropa Era la van así En una de esos lavaderos Y yo vi que mi mamá Mientras lavaba Oraba Y cantaba un hilo Era ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho Él por mí Y mi mamá lloraba Y lavaba ropa Con la olla puesta En el fogón Sin nada Y ese día particularmente Mientras mi mamá Hacía eso Tocaron la puerta Llegó alguien de la iglesia Y nos trajo algo de mercado Para poder comer Mi mamá ya tenía El agua caliente Y lista Así que fue más rápido El almuerzo Lo que pensamos ¿Por qué hoy no tenemos Milagros de ese tipo? Porque preferimos Usar la tarjeta Que ir a llorarle a Dios Y decirle haz algo Y hacer un acto de fe No lo hacemos Necesitamos Depender de soluciones Del cielo Y no de la tierra Estoy aclarando Que es importante Manejar las finanzas Pero no puedes Tratar de hacer Las decisiones Rápidas Para solucionar Tu momento de crisis Estamos de acuerdo Las soluciones Que vienen de Dios Son respuestas a tu fe Porque no se ve un milagro Constantemente en la iglesia De hoy Porque cuando sientes un dolor Vas donde el médico Y él te tiene una palabra profética Eso debe ser Que tienes un problema En la balinera del mofle Y tú dices Y esa vaina que es Pero ella te dice Yo no sé que Pero eso es grave Le doy el término De mecánica de carro Porque da lo mismo Lo que dicen los médicos Usted tampoco entiende nada Y le mandan la porción de Tylenol requerida Y vaya a hacer los exámenes Eso espiritualmente significa Necesita una palabra profética Más profunda Y la siguiente palabra profética Dice No hallamos nada Pero hay algo Que no lo veo con claridad Podría ser algo sencillo Podría ser el inicio De un cáncer Y usted dice Cáncer Pobre Y tú ya te ves Sin pelo Y comienza el proceso No ha pasado nada Pero todo empezó Porque las soluciones rápidas Son usadas por el diablo Para dar tu fe Piense cuántas lágrimas Usted se hubiera evitado Si hubiera creído en Dios Desde el principio Y no se hubiera puesto A seguir las formas Que el mundo usa Dígale a la que está a su lado Ojo con las decisiones rápidas Hay un dicho Que lo usan en Colombia Y no lo conocen Y lo conocen En otros países Dicen así De eso tan bueno No dan tanto ¿Qué significa? ¿Qué significa? Una cosa así como Como tan fácil Eso no es bueno En Argentina dirían No me venda ese buzón ¿No? Algo así ¿No? En Argentina Le venden el buzón a alguno ¿No? O sea Si es algo tan fácil Tan bueno El mundo estaría detrás de vos O sea Las cosas de Dios Vienen lentas Pero en el tiempo perfecto Para glorificar a Dios Y mientras glorifica a Dios Te madura a ti La fe Te hace más alto Y más crecido En tu poder espiritual Ok Vamos con el número 6 Sexta actitud En medio de tu necesidad En medio de tu necesidad Haz una demanda A la palabra de Dios Escúchame lo que te voy a enseñar Yo soy un hombre Que he dedicado Muchos años a orar A estudiar la oración Y a enseñar a orar Pero yo no he encontrado Un poder más grande En la oración Que orar con la palabra de Dios No hay otra forma Más efectiva O sea tú puedes parar Que a un tipo A que ore Y que diga palabras gloriosas Mientras no cite La palabra No pasa nada Tú puedes hablar De tus propias palabras Si es cierto Tiene un efecto espiritual Pero el problema Aquí es con Satanás Una cosa es que Satanás Oiga lo que tú piensas Y otra cosa es que Satanás Escuche lo que Dios ha dicho Necesitamos aprender A pegarnos a la palabra Salmo 119 Versículos 169 y 170 Escuche esto Llegue mi clamor Delante de ti Oh Jehová Dame entendimiento Conforme a tu palabra Llegue mi oración Delante de ti Líbrame conforme A tu palabra En medio de tu necesidad Lo primero que tú tienes que hacer Es ir a la palabra ¿Para qué vas a la palabra? No es para buscar Alguna frase religiosa Es para encontrar La opinión de Dios Respecto a lo que tú estás pasando Para Dios ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué opina Dios De mi momento de necesidad? Cuando tú vas a la palabra Encuentras la opinión de Dios Y una vez que encuentras Una palabra Que te dice Lo que tú estás viviendo Debes hacer una demanda A esa palabra Te debes pegar a ella Como se pega Un náufrago A una tabla en el mar Debes pegarte No te importe Lo que diga el griego O el hebreo No trates de entender Más de lo que tu mente entiende Agarra esa palabra Y dile tú lo dijiste No me suelto Hasta que no me dé mi bendición Si tú lo has dicho Tú lo vas a cumplir No me importa entender O no entenderme Pego a esta palabra Por eso Satanás No quiere que tú vayas A la Biblia Porque allí encontrarás La demanda de Dios A tu problema Tú necesitas aprender A hacerle demandas A la palabra Pongamos ejemplos Para que me lo entiendas Claramente Tienes un dolor En vez de llamar A pedir la cita Vas a la Biblia Primero Y te agarras a leer Hasta encontrar algo Que signifique una realidad Para tu dolor Y encuentras por allá En Éxodo Que te dice Yo soy Jehová tu sanador Si yo encuentro eso Yo no me pongo A averiguar más No me voy a averiguar Más versiones No voy a averiguar Lo que dice Tal o cual teólogo Ni le voy a preguntar Al Pastor Rubén Yo voy a mirar De la forma más sencilla La Biblia Tú dices Que eres mi sanador Por lo tanto Mi dolor No puede ser una enfermedad No puede Tú me estás sanando Tú estás renovando Mi cuerpo Me aferro a esa palabra Y haces una demanda Tienes derecho A demandarle A la palabra cumplimiento ¿Qué es hacer Una demanda a la palabra? Es que te paras Ante Dios Y le dices Tú lo dijiste Tú eres mi sanador Tal en el don No me va a ayudar Eres tú el que me ayuda Por la llaga de Jesús No he sido curado Me aferro a esa palabra Renuncio a mi dolor Y a cualquier síntoma A mi aferro Padre Pido que cumplas Tu palabra Y una vez Que le hace La demanda a Dios Le hace La demanda al diablo Tú no me puedes Tocar a mí Con una enfermedad Porque Dios Dijo que Él era Sanador Y Él te venció a ti Entre tú y yo Le dices al diablo En la mitad Está Jesús No recibo Un mensajero De enfermedad A mi vida Eso es demandarle A la palabra Cumplimiento Para tu vida Yo he visto cristianos Que no saben nada De Biblia He visto a otros Que la saben Y se la recitan Muy bien Pero los que verdaderamente Tienen fruto De la palabra Son los que la creen Y la demandan Puedes saber Toda la Biblia Si no haces una demanda Esa palabra Es letra religiosa Y muerta Denle aplauso al Señor Con gusto Con gusto Voy a ponerles un ejemplo Vivo en la vida De Jesús Lucas 5.5 Está hablando Pedro Que trató de pescar Y no pudo Escuche Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Diga conmigo esa frase Nada hemos pescado Dígalo Nada hemos pescado Póngala tan cruel Como Pedro Dígale Toda la noche Y nada hemos pescado Pero mire la última frase Mas en tu palabra Echaré la red Es decir Yo he tirado Esta bendita red Toda la noche Y no he cogido Ni experiencia No he cogido Ni un pescadito Para llevarme A la casa Para el desayuno Y tú me acabas De decir Que la tire Y que la voy a llenar Te aclaro Que ya la he tirado Toda la noche Y no he conseguido nada Ahí está el mismo bar Ahí está el mismo mar Ahí está el mismo mar El mismo pescador Ahí está la misma red Pero ahora voy a hacer Lo que estoy cansado De hacer sin resultados Y voy a hacerlo En tu palabra Voy a hacerle una demanda A la palabra Que tú me has dicho Que si yo la tiro ahora Con tu palabra La voy a llenar No importa cuántas veces Lo hayas intentado No importa cuántas veces Hayas fracasado La clave para tu éxito No está en saber Tirar la red La clave para ti No es que haya mucho pescado La clave tuya Es tirarlo Confiado en la palabra De tu Dios Si tú tienes Una palabra de Dios Tira tu red Que esa red Se va a llenar ¿Cuánto entienden ahora La necesidad De leer la Biblia? Por no leer la palabra No tenemos Una palabra Para tirar la red Ahora Algunos andan buscando Cualquier palabra Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Problemas financieros Google Versículos que hablé De prosperidad Y ahí te salen 100 Este me gusta Hago una demanda De esta palabra No funciona así No es brujería Religiosa Es intimidad con Dios Es ir con tu corazón A decirle Háblame Y dejar que esos versículos Que tal vez ya los leíste Mucho tiempo antes Toque en el fondo De tu corazón Y sientas que Dios te dice Esto es para ti Cuando tengas eso en tu corazón Sale a la demanda Afianzate en esa palabra Y te lo digo en el nombre De Jesús No hay un mar Que no se abra Cuando un hombre Hace una demanda A la palabra Que Dios le ha dado No hay un gigante Que no se caiga Cuando una piedra Lleva el afianzamiento De una palabra Dada por Dios Y no hay una red Que se vuelva vacía Cuando Jesús Ha dicho que se va a llenar Dale un aplauso al Señor Aférrate a la palabra Vamos con el número siete Número siete Ok, número siete Cuando estés en la necesidad Ora poniéndote de acuerdo Con tu voz profética A mí Dios me ha estado enseñando Sobre la importancia De diferenciar entre un profeta Y una voz profética No todos somos profetas Pero un hombre de Dios Que predica una iglesia Tiene que ser la voz profética De esa iglesia De lo contrario Estamos en un show religioso Tú tienes que saber Quien tiene la voz profética Para tu vida Cuando yo sé Quien tiene la voz profética Para mi vida Yo me amé Yo afino mi oído A lo que dice ese hombre Cuando papá Naum Me dice algo particular A mí en audio Yo lo tomo Como si fuera La voz de Dios Para mi vida Cuando papá Naum Me dice algo Algo de un mensaje Algo de algo Yo tomo eso Como una voz profética Para mi vida Pastor, pero es que Lo está volviendo Como si fuera Dios Tu voz profética Es la humanización De Dios para ti Y no es por lo que diga Tu voz profética Es por la fe Que tú pones En la palabra Que está dando Ese hombre o esa mujer Que es tu voz profética Si para ti es un teólogo Te está enseñando Biblia Si para ti es un predicador Te está diciendo Una palabra Que te sirva Para esta semana Pero si tú Vienes a tu iglesia Preparado a escuchar La voz profética De Dios para tu vida Te olvidas de la persona Que te va a dar la Biblia Porque una cosa Es la persona Y otra cosa Es la palabra Y la voz profética De Dios Y te vienes Y le dices Señor Dame la voz profética Que necesito salir De este problema En el que estoy Ese concepto De tener Ese predicador Como una voz profética Te trae la revelación De Dios para tu vida Vamos a mirar Lo que dice El libro de Daniel Profeta Daniel 9 Versículos 9 y 10 Escuche esto De Jehová Nuestro Dios Es el tener misericordia Y el perdonar Aunque contra Él Nos hemos revelado Y no obedecimos La voz de Jehová Nuestro Dios Escucha Para andar en sus leyes Que Él puso Delante de nosotros Por medio de sus siervos Los profetas Aquí vemos a Daniel Enfrentando una gran necesidad El pueblo está pasando Por la esclavitud Y quiere que Dios Intervenga a favor del pueblo El profeta Daniel Hace una radiografía De lo que están viviendo Y llega a una conclusión Lo que estamos viviendo Es por desobediencia Y Daniel Explica de qué se trató La desobediencia Y Él encuentra La palabra que Dios Les había dado Años atrás Se las había dado A través de los siervos Los profetas Y esa palabra Que había puesto En la boca De esos hombres De aquel entonces No fue valorada Respetada Y tomada Con fe Por quienes lo oyeron Eso no significaba Desprecio A los hombres de Dios Eso significaba Desprecio A la voz profética De Dios Para ellos Y el resultado Cautiverio Por 70 años Este es un principio Que tú tienes que entender Este principio De escuchar La voz profética De Dios Para tu vida No busca Realzar a los mensajeros Que traen la palabra No nos pone A los predicadores En un nivel más alto Que el resto De los cristianos Claro que no Pero este principio Establece Un funcionamiento Que tú no puedes Ir contra Él Para hacer La voluntad De Dios Necesitas conocerla Y la voluntad De Dios Es revelada Por sus siervos Los profetas Escucha lo que dice La Biblia Haré yo algo Sin revelarlo Antes A mis siervos Los profetas Cuando a Dios Lo enfrentemos En un juicio eterno Él va a tener Una carta Debajo De la manga Esa carta Este Lo dije Y tú le dirás Pero a mí ¿A mí cuándo? Te la mandé A decir Con mis siervos Los profetas Este principio Te quiere enseñar A ti Algo importante No es La grandeza De tu mensajero Sino tu actitud Hacia el mensaje Tu actitud Hacia la palabra Que Dios te da El apóstol Hugo López Viene para estar Con nosotros En agosto Yo le dije Quiero que vengas Pero quiero que vengas A traernos Una palabra profética Sobre la ciudad Y la nación Y él Que obviamente Conoce el principio De los cuales Estoy hablando Él me dijo De acuerdo A tu demanda Será hecho Si para mí Él es un predicador Viene a traer un mensaje Si es un apóstol Viene como apóstol A establecer doctrina Pero si lo que yo necesito Es una voz profética Para este país No es que él se vuelve profeta Es que la unción profética Opere en él Para atraer la palabra Escúchame eso De la honra Que tú le des Al mensajero Dependerá El mensaje Que llega a tu vida Ya lo hemos aprendido En el caso Del Señor Jesús Jesús fue A Nazaret Donde dice la Biblia Literalmente Que no pudo hacer milagros Y por qué no pudo hacer milagros Porque ellos le dijeron Este no es el hijo Del carpintero Aquí no están Sus hermanos Y sus hermanas Dios dijo Pero si para ustedes El hijo del carpintero El hijo de un carpintero Solo sabe hacer mesas Pero a los que creen En su nombre Se les dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Yo no creo Que un carpintero Me puede salvar a mi Yo creo en Jesús Como Dios mismo Mi salvador Si yo no lo logro ver Como Dios me lo quiere presentar No opere en mi La realidad de su poder Cuando estés en una necesidad Ponte de acuerdo Con tu voz profética Si dos o más pidieren Sobre cualquier cosa En la tierra Será hecho por nuestro Padre Que está en los cielos Voy a decir esto Y sé que va a golpear Pero yo estoy Pero yo estoy levantando A nueva generación No es que tú quieras Hacer algo Y buscas al más chismoso De la iglesia Y ponerte de acuerdo Con él Es que tú buscas A alguien de fe Para ponerte de acuerdo Y la primera persona De fe Debería ser La voz profética Y la primera persona Que necesitas Que te de acuerdo Debe ser La voz profética Que precha a ti A partir de ahí A partir de ahí Tu necesidad Toma un carácter De reino Ya no es un hijo Solamente pidiéndole a Dios Lo cual se debe hacer Sino que ahora Es un delegado del reino Pidiendo por los intereses Del reino En una persona Cuánto tiempo hemos perdido Cuánto tiempo hemos perdido Mirando los predicadores Como apenas maestros De la Biblia Sin entender La autoridad profética Que puede haber En tu fe En la palabra Que Él predica Usted quiere saber Qué va a hacer Dios Con su vida Respecto a mi ministerio Eso lo decide usted No lo decido yo Es por eso que Como la gente Lo trate a uno Es como Dios Lo va a tratar a usted Respecto a la palabra Que uno da Hay personas que me dicen Papi con mucha ternura Cuando dicen eso Dios le está llenando Su necesidad de un padre Cada palabra que sale Lleva la ternura De un papá Para esa persona Otro me dicen Siervo, siervito Eso tiene una operatividad Diferente Tal vez puede ver en mí Una forma de Contrarrestar La falta de humildad Que tú tengas Y no quiero explicar Lo que podría significar A los que le damos Barón ¿Cómo lo dicen en inglés? Barón No sabemos Pero aquí la clave No es el título Es la fe con la que tú Oyes la palabra Que Dios te da Y eso Te lo voy a enseñar Opera no solo Desde el púlpito De la iglesia Opera desde cualquier Tipo de autoridad Si para tus hijos Tú eres el cucho O la cucha Que molesta mucho Tu palabra No tendrá Ningún respaldo Del cielo Para ellos Si para tus hijos Tú eres el cucho O la cucha La palabra tuya No tiene peso Del cielo Para ellos Pero cuando tú le enseñas A un hijo Si yo te lo digo Dios te lo cumple No estoy hablando Yo como pastor Estoy hablando como papá Es decir Voy a ponerlo claro Para que el diablo No les evite conocer la verdad Raimes debe enseñarle a sus hijos Si yo te lo digo Raícito Dios lo va a hacer Para que el hijo Aprenda a tener fe En la palabra De autoridad Que le da a su padre O su madre Noten que del antiguo pacto Hasta se le arrodillaban A los padres Para pedirle una palabra Hoy nosotros somos Más inteligentes Yo me arrodillo a nadie Y no a Dios Y vivimos como miserables Hay gente que me critica Porque yo cuando voy A llevar mis ofrendas A mi diablo Ante papá No yo me arrodillo A mi padre Porque es mi padre Porque siento una honra Hacia él Y no me importa La parte humana de él Yo sé Que cuando él me pone La mano encima En ese momentico Algo se me abre a mí Ahora yo se lo digo A mí me da resultado Yo lo hago Porque yo no vivo De lo que la gente Diga de mí en Facebook Yo vivo de mis necesidades Diarias Y Dios me la suple Todas A mí me da resultado Ponte de acuerdo Con tu palabra profética Y tus necesidades Comenzarán a ser El instrumento de Dios Para madurarte ¿Cuánto desean hoy Decirle Señor Estoy listo Para orar Por mi necesidad Para hacerlo bien ¿Cuánto estáis tú Para hacerlo bien? ¿Qué tal si lo repasamos Rápido? Colócate de pie Uno Guarda tu lengua De magnificar El poder De tu necesidad Define si lo que tienes Es una necesidad Un deseo Un deseo O un capricho Tercero Tercero No se turbe No se turbe Tu corazón Cuatro No pongas La confianza En el hombre Quinto Ten cuidado De las soluciones Rápidas Que te vienen A mano Sexto Sexto Haz una demanda A la palabra De Dios Y séptimo Ponte de acuerdo Con tu voz profética Cuanto desean Aprender a hacer esto Y comenzar a hacerlo En su vida Levanta tu mano Y vamos a orar hoy Comienza a decirle Señor enséñame orar Eso fue lo que los discípulos Le dijeron a Jesús Enséñame orar Ellos sabían Que la clave Estaba en saber orar No en hacer milagros No en sanar enfermos No en echar fuera demonios Saber orar Orar como Jesús Es la clave Dime Enséñame orar Levanta tu mano Y di conmigo Dilo fuerte Padre Celestial Quiero buscarte En mi necesidad Quiero descubrir Todo aquello Que mi alma necesita Traigo delante de ti Mis necesidades Yo sé que tú eres Mi proveedor Todo lo que requiero Lo tienes tú para mí Tú eres mi pastor Tú cuidas mi alma Y todo mi ser Tú eres quien más me ama Y tu amor Siempre traerá soluciones A mi vida Tú tienes un plan Del cual nadie Podrá extraviarme Dile en mi necesidad Te buscaré En ti confío Señor En ti espero En ti espero mi salvador De ti viene mi victoria Padre Celestial Ante cualquier necesidad Guarda mi boca De realzar Lo que se me opone Dame sabiduría Dame sabiduría Para conocer Mis verdaderas motivaciones Dame paz En medio De cualquier situación Difícil Enseñame a confiar En ti antes Que en el hombre Guárdame de buscar El camino más rápido Y más fácil Revelame tu palabra Y enséñame A recibir en ella Tu poder Me pongo en sintonía Con mi voz profética Para que tu voluntad Me sea revelada Y mi victoria Llegue a mí Déjame yo oro por ti Padre yo te doy Gracias esta noche Declaro que la unción Del Espíritu de Dios Cae sobre este lugar Declaro Padre Que somos capacitados Para luchar Contra toda adversidad Que tú nos estás Haciendo un ejército Intercesor Efectivo en todo Lo que hacemos Padre mira La necesidad De cada uno De nosotros Queremos aprender Las mejores actitudes Y a orar Adecuadamente Escucha nuestra oración Y suple Nuestra necesidad En el nombre De Jesús Amén Y amén Fuertes y aplausos